Como vuelvo a recalcar, son casi reconocidas 80 organizaciones, y no reconocidas también hay algo de 34 organizaciones. En proceso de reconocimiento están 30 organizaciones, y más las 11 comunidades campesinas, y eso ya lo determina la demarcación territorial. ¿De qué zona más o menos? Es desde la colindancia, desde la salida a Cusco, con el salario de San Miguel, y acá el héroe del Pacífico, y acá el anillo de segundo palacio. Es extenso. Es extenso. Y eso todavía se va a determinar también con una consulta popular, como vamos a definir a nosotros. Eso ya lo determina ya las autoridades competentes. ¿Cuál es el trabajo más próximo que va a tener su posición? Será en las próximas convocar a una reunión, cuando ya tengamos respuesta de Lima, y del gobierno regional, y de la autoridad local, ya tendremos una reunión amplia con todos los dirigentes de las urbanizaciones, también de todos los competentes de las comunidades campesinas, se va a hacer como una reunión ampliada en todos los que van a ser intervenidos en esa zona, en ese distrito. ¿El nombre todavía no se tiene? Eso también lo recalqué, ya dije, eso lo va a determinar la asamblea máxima autoridad, que es la asamblea, ahí van a determinar el nombre, porque ahí te podemos decir, mal sería decir de que tal nombre, tal nombre, no, sino que ya la autoridad, los presidentes, las urbanizaciones...